No me mire a los ojos, niña, que me enamora, que me enamora. No me mire a los ojos, niña, que me enamora, no me mire a los ojos, niña, que me enamora, que me enamora. Si no te tengo a mi vera, que le está a pasar la hora, si no te tengo a mi vera, que le está a pasar la hora. No me mire a los ojos, niña, que me enamora, que me enamora, que me enamora, que me enamora. No me mire a los ojos, niña, que me enamora, que me enamora, que me enamora, mi corazón. Yo siento, niña, qué sufrimiento, qué sufrimiento. Si dejo de verte un día, lo blanco se vuelve negro. Si dejo de verte un día, lo blanco se vuelve negro. Yo muero de amor, me tiene loco perdido, me ha robado el corazón. Como la va a buscar el río, me busca mi corazón. Te miro, busco tus labios, niña, para besarlo. Para besarlo. Te miro, busco tus labios, niña, para besarlo. Para besarlo, tu labio busca en mi boca, mi boca busca en tu labio, tu labio busca en mi boca, mi boca busca en tu labio. Yo muero de amor, me tiene loco perdido, me ha robado el corazón, como la va a buscar el río, te busca mi corazón. Hoy he tenido la suerte, niña, de enamorarme, de enamorarme. Hoy he tenido la suerte, niña, de enamorarme, de enamorarme y de tenerte a mi vela para poder cuidarte. Yo muero de amor, me tiene loco perdido, me ha robado el corazón, como la va a buscar el río, te busca mi corazón. Gracias por ver el video.